Yo quería hacer de las empresas organizaciones inteligentes y encontré mi oportunidad. Estoy trabajando en la multinacional BSH, compañía dedicada a la fabricación de electrodomésticos, en concreto como consultora de los sistemas informáticos SAP IBP y SAP APO en el Departamento de Tecnologías de la Información. Mi trabajo está 100% relacionado con el máster universitario en gestión por procesos con sistemas integrados de información de la Universidad Pública de Navarra, ya que en él aprendí a manejar los diferentes módulos que ofrece SAP. Personalmente estoy súper contenta, ya que no solo trabajo con un sistema líder en el mercado, sino que además me relaciono en inglés y me permite viajar a diferentes países como Estados Unidos o Alemania.